A ver si son unas líneas de perspectiva raras. No, la perspectiva está aquí. La perspectiva es central, de un solo punto. Sí, sí, sí. Además, cuando tengo fotos, tengo que encontrar el punto de fuga. Sí. Porque si es solo la foto, pues no, es bueno, más o menos para orientarme. Pero en esta foto va a ocurrir esto. Sí. Pues sí, tienes esa situación. Pero bueno, muchas veces es en esta foto, pero la cámara no está ahí. Si la cámara está a 100 metros de alto, entonces con ese espacio, pero tú tienes que imaginar el cambio de dónde está la cámara y cómo cambia todo. Pero quiero decir, si aquí tuviera que poner algo que está ocurriendo que no está aquí en la foto, tiene que ser coherente con el fondo. Por lo tanto, encontrar los puntos de fuga para que... Para colocar bien al señor del tamaño que es. Sí, claro, claro. Y en el sitio donde tiene que estar. Claro, pues, entonces ya estamos en un sitio que es donde se inventó la Coca-Cola. En la Jacobs Farmer, se llama. Entonces, llega un joven de la época y dice, ay, que me encuentro un poquito, tal, no sé qué. Tómate esto, chavales, ya verás qué bueno, ya verás qué bien vas a estar. Pero esto, ¿qué es esto para sentirse muy bien? Y este es el que inventó la Coca-Cola. Ah, este es Jacobs. Sí, el señor no sé qué. Y entonces Jacobs dice, a ver, ah, qué rico. Y entonces, por la magia del cine, ya, es de noche, o se está haciendo de noche. Y está, no, no está bien, es de noche. Tiene un abrigo y es invierno. ¿Has visto que antes iba en mandas de camisa? Ah, o sea, tiene un abrigo y es invierno. Pasa un camión de reparto que es un... Y ya estaba hecha su marca, ¿eh? Claro, sí. Con las botellas saliendo clink, clink, efectivamente. Este quedó bien, la verdad. ¡Ah! Se ha hecho gache. Mira, ¿ves? Está encendiendo la farola de gas. El farolero. Qué bonito. Y esta empieza a nevar, ¿ves? Y mira para arriba. Entonces, la cámara, ¿ves? En el mismo sitio, la cámara lo sigue, se mueve. Este hemos dejado eso de fondo. Lo sigue y ya empieza a haber gente por ahí con un poco de fiesta. Es que es de noche y está nevando. Y entonces, la cámara ha girado por completo y vemos que estamos en una plaza donde vas a celebrar el fin de año que empezamos de 1899 al año 1900. Y ahí que hay el típico loco predicador que siempre pasa en las películas que... ¡Arrepentíos! El fin del mundo está próximo. Como he puesto yo en inglés, en palo inglés, es Are you sinners the end of the world. Y entonces, vemos la torre del sitio con la nieve. ¿Qué bonito dibujo, eh? Y entonces, esto es como desde el punto de vista de la torre. Desde arriba, todo el mundo mirando. Que podría tener que haber puesto mucha más gente, pero ¿por qué no hay más gente? Oye, que es que solo tenemos 130 a este. ¿No te pasa que luego el de Coca-Cola dice pero ¿por qué tan poca gente si yo no dibujo y he visto toda la plaza ayer? Estas cosas pasan y son un problema. ¡Nos ha buscado la ruina! Esto es como un contrato. Que te parece una chorrada. ¡No, qué artístico! No, no. Uno, dos, tres, cuatro... Oye, yo que me he enviado una prueba de la del anuncio y he contado y solo salen 30 extras. Y aquí en el dibujo estoy contando 63. Te lo juro. ¿Verdad? Te lo juro. Y estas cosas de casa subnormal pasan. Y este es bonito, este dibujo. Sí. Es cuando ves la luz como desde abajo. La iluminación de abajo y eso, ¿no? Y este está a punto de ser las doce. Y entonces ya se va a hacer... ¡Woooh! ¡Happiness! ¡Las uvas! Y entonces aquí el besazo. Que es una foto muy famosa del fin de la guerra. Y aquí se fijáis, hay una luz encendida, ¿no? Nos acercamos a la luz y hay un dibujante. ¡Chancho! ¡Qué bonito! Es un tablero. Así que yo he dibujado a un dibujante dibujando. Y está dibujando, está con su Coca-Cola y haciendo bocetos de Santa Claus. Porque Santa Claus, no sé si lo sabéis, el Santa Claus que todo conoce ese gordo vestido de rojo, se le inventó Coca-Cola. El dibujante de Coca-Cola en el año 32. Antes era otro. Por supuesto, un tío flaco y vestido de piel. Es una cosa muy rara. El Santa Claus tradicional. Y entonces ahí, entonces tiene un espejo delante y hace gestos con el cojo, con la cola. Y entonces se inspira. Y dice, ¡CALASTOS! ¡Ya sé cómo va a ser! ¿Lo ves? Y está aquí dibujando al gordo de Coca-Cola. Y de repente sale la puerta atrás, se cae todo, le digo, la pared. La pared. Y aparecen los soldados del desembarco de Normandía. Y de las ruinas de Europa. Y ahí llegan, ¡ah! ¡La liberación! ¡Sí, flamérica! ¡Biblia americana! ¡Biblia france! ¡Biblia pesistas! ¡Bibesistas! ¡Bibesistas, ni que hostia! Y llegan aquí los gringos. Y está todo el pueblo ahí entre las ruinas diciendo... Y bueno, la típica... Un besazo. ¡Ay, pobre chico de Kansas! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Y detrás de todos, de la caravana, que ves, esto es un travel inlateral. Este soldado dice, vente conmigo y tal. Y van en el camión de la Coca-Cola, del reparto de la Coca-Cola de los años 40. Y entonces se sube, ¿lo ves? Pues unas cajas de madera... Claro, sí, sí, tal vez que... Nos acercamos aquí, y de esta manera que ya estamos solo entre ellos, y este da un golpe ahí, ¡clac, clac! ¡Venga, Manolo! ¡Dale ahí, ya no ha acelerado! ¡Qué pasada, eh! ¡Qué bonito! Y entonces nos alejamos, y vemos que ya están en el mismo camión de reparto que llega a su granja de Arkansas. ¿Lo ves? La única granja de esta de... Con el molino de viento... Del medio este americano. Entonces se baja ya... El granero... Y está la familia... Bueno, esto es un plazo total de un plano de... Sí, sí. Pero bueno, y aquí se va el camión, y aquí se va el camión, y aquí se va... Solo que aquí están todos, no solo la mujer como el... Sí, como el... ¿Ves? Y aquí está su... La madre, la madre. La madre, sí. Mira qué buena la película, pero eso es lo mejor de la película. Sí, 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 es una pasada, ¿eh? Eso es cine... O sea... Eso es bestial, como está contado. Eso es brutal. Sí, sí, es una pasada. Es que esa pelea es una pasada. Cuando llega el coche, ¿te acuerdas que llega el coche con la... Sí, sí. Y se baja, y lo primero que se baja es un cura, y ella está aquí, y se... Sí, sí. Es impresionante, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Ah, de lado y tanto, o sea, los abrazos, el hermanito, los abuelos, etc. Y aquí no sé por qué cambia, y hay... Esto está ya en los años 50, como se ve por los coches y tal, y hay un chaval... Un morenito. De color... De color... Afroamericano. Pero como... ¿Qué es eso? Como que negro, eso es un insulto. Y entonces, aquí se ve que se está metiendo la... Esto, el pantalón, por dentro los calcetines, ¿lo ves? La campana del pantalón se la mete ahí. Sí, como no sé, como no sé. Y porque es que fue el primer anuncio que salió un negro, es este, que sale Jesse Owens, que es este el anuncio, y entonces él corre como Jesse Owens, ¿lo ves? En la cámara, ¿no? Por este ambiente tan americano. Qué americano, sí. Es un poco neoyorquino este, ¿o no? Sí, bueno. Podría ser. Sí, podría ser, pero bueno. Quiero decir que eso recuerda a esos depósitos de agua. Sí. Y entonces este es el de anuncio, y no es que pasé totalmente de dibujar el logotipo de Coca-Cola. Sí, hombre, claro. Con un coñazo de muerte. Y este es Jesse Owens, con bastante que concopiar el anuncio. Está muy bonito el anuncio. Y entonces, sí, el anuncio es muy bonito, es así. Y entonces aquí está el niño corriendo como Jesse Owens, aquí lo típico de la... Lo de los incendios. Lo de los incendios. La boca de riego. La boca de riego, sí, con los niños haciendo ahí el mono. Y no sé por qué pasamos a esto, que es American Red Cross Blue Service, o sea, la donación de sangre con este camión típico con este camión típico, en la época este autobús. Que es que les daban una Coca-Cola cuando salían de donar sangre. Para que se recorriquiesen un poco. Y entonces ya pasamos, esto te lo enseño a ti, pero es que esto no lo has visto tú, Ana. ¿Tú te acuerdas de... al mundo entero quiero dar? De ese anuncio de Coca-Cola hippie que se llama The High of the... El alto de la colina. ¿Cómo se dice colina en inglés? Clif, no. De Clif, algo así, algo así. No sé. Están todos los hippies, bueno, los palohipiloyas de todas las razas, la hermandad, los jóvenes de todo el mundo. Al mundo entero con el anuncio. Y ese anuncio, en los años 70, lo está viendo porque cuando se estrena, que se estrena en los años 70, y en los 72, la gente se te entera viéndolo en la tienda de teles. Están fuera, ¿lo ves? Estamos dentro, detrás de la tele. Y está bien. Al mundo entero quiero dar... Que es que es así. Lo hemos visto. Claro. Y luego entonces, la tele, vamos a una tele y la tele cambia de canal y estamos en la estación Mir en los años 80 que enviaron Coca-Cola, de verdad, que está un astronauta en la estación Mir con la Coca-Cola flotando. ¿Ves? Sí. Y cierran la... Y entonces, pasamos como si fuera... Como si estuvieramos en el espacio, pero... Este, bueno, es el transbordador espacial, pero entonces, es una maqueta, es palero, pues es un juguete, una maqueta que está colgando dentro de una mano de niño que lo coge y están jugando a los astronautas, a la ingravidez, a tomar cola, ponen la ingravidez como nuestro. Entonces este como... No sé por qué tira desde lo alto confeti para comer. Y este se pone así. Y se tira como en el espacio, puedes echar la Coca-Cola ahí en el aire. Y luego a ver... Y luego a ver así, pues lo mismo. Entonces tuve que hacer esta movida. ¿Veis? Esto es un plano cercano y este está disfrazado como con cinta aislante y un casco de bici y unas cosas ahí pegadas, no sé, una cosa rara que hice yo ahí. ¿Lo veis, no? Y entonces, del confeti ese que cae pasamos a la nieve del fin del mundo 1999, el efecto E2K. ¿No sé cuál es? El efecto 2000. Y es igual. Si volviera atrás este dibujo es igual. La composición todo es exactamente igual. El mismo tío. El fin del mundo está próximo igual que el del principio de 1899. Sí, sí, sí se recuerda, ¿verdad? Sí, sí. Solo que... Por el personaje, ¿no? No, no, pero es que el encuadre, el encuadre de cámara... No, no, el encuadre de cámara... Está copiado, ¿eh? Yo calqué el encuadre de cámara y todo, solo que esto es Times Square, no ayer. Y entonces, ¿ves? Ahí está. Times Square. Claro, que estamos a punto de llegar al año 2000. Y entonces, este también es igual de cuando están en 10 ríos. Es igual. Hay una... El mismo número de figurantes. El mismo número de figurantes. Desde ahí hay una lámpara. Aquí hay este luminoso ahí... Una farola. Moderno. Las sombras y todo. Misma luz así real. Las sombras así reales. Las sombras que produce la... Eso. Wow. Es chulísimo este dibujo. 59, 58. Está en 6 squares así. Está lleno de pantallas. Así se ve. Hombre, claro, en una foto yo hago un resumen, claro. Ya, ya. Que para eso nacieron los impresionistas hace 150 años, nos ayudaron. Ya, pero que es un... No sé. Y este también es exactamente igual que el de los... Igual, pero moderno, con la gente vestida. ¿Ves? También está aquí que este que tira el cartero a tomar por culo así al fin y al vuelo al nuevo momento. El beso igual. ¿Lo ves? Sí. Bien, una alegría. Y ahora esto es súper siniestro. Yo no sé cómo se han puesto a hacer esto con la Coca-Cola. ¿Ves? Las velitas, las Coca-Cola, y los sitios. ¿Sabes lo que es? ¿No? Esto, homenaje a... Ah, sí, 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 sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Sí, sí, sí. O del 11 de una rosa siniestra, vamos. Sí, sí, lo veo, lo veo. Pero, desde atrás, bueno, esto nos acercamos más, un abrazo súper sentido de estas dos mujeres. Y ahora lo vemos desde atrás, pero desde atrás pasa un niño con una pelota. Ajá. Pasó a tomar por culo. La vida contiene. Y entonces hay aquí un pueblo, debe estar jugando, ahí el fútbol, ¿ves? En la plaza, unos niños. Y una de ellas es Iniesta, que marca un gol, que aquí hay un gol que está la portería pintada en la pared, ¿lo ves? Como se hacen por lo cual los niños. Una pared cualquiera. Y esa pared, muchos años después, es Gordy. Y está. ¡Epa! ¡Epa! Lo están proyectando ahí, como con un proyector gigante. ¿Ves que se está ahí en la portería, en el mismo sitio? Es igual. Esto es muy intintado porque más o menos ya hay más o menos igual para que se reconozca que es lo mismo. ¡Paya! Y bueno, lo mismo un poco hacia atrás, ¿no? Más lejos, para que se hagan. Y entonces, aquí de aquí pasamos al bar del pueblo o un bar cualquiera que es el mismo sitio, el mismo imagen del principio que es la... la farmacía. La farmacía. La farmacía, pero esto es un bar que se llama. Un bar. Un bar. Un bar pañoro. Un bar manolo. Vamos, no he puesto bar manolo para no pasarme. y como he puesto un autobús, digo, pues va, la parada. Porque antes ahí era un tramvía de esos de caballos. Es igual. Es igual. sí, es verdad. Todo es lo mismo. Y entonces entra un chaval de ahora. Con trenca. Con trenca. Con trenca, sí. Joder, tengo rido mal, yo qué sé, lo hago, me lo han pasado cani. No te preocupes, no te preocupes, bonita. Y esto, ¿por qué me da esto? Porque es para, es una cosa que hacemos para que la gente se sienta. El mismo. El mismo, pero más moderno, con eso. En vez de samarra, pero es el mismo. Es el mismo actor. Glug, glug, glug. Coca-Cola. Glug, glug, glug. Y luego el que nos sale. Bueno, pues todo esto, al final no sé. Qué pasada, espectacular. Qué bonito. A ver, es que se ha quedado muy bien, sí.